Muy buenos días a todos, a todas. Feliz año. Da gusto empezar el año acompañada de todos vosotros y sobre todo trabajando. Y trabajando para mejorar el sector, que es nuestra obligación y es en lo que venimos trabajando durante este tiempo y siempre de vuestra mano. Quiero agradecer la presencia de todos los que hoy estáis aquí. Estáis representantes de todos los sectores, de la industria, de las organizaciones profesionales agrarias, de los grupos políticos, del sector empresarial, del sector de las cooperativas, el sector económico financiero, empresarios. Yo creo que no falta nadie. Ha habido un problema de intendencia. Y sobre todo poner en valor lo que es el trabajo de la Junta de Castilla y León, el trabajo conjunto con el sector y el trabajo absolutamente coordinado de todas las unidades administrativas, de todas las consejerías que podemos aportar y que queremos aportar lo que esté en nuestra mano para mejorar un sector estratégico en nuestra comunidad autónoma, como es el sector agrario, el sector primario y la industria agroalimentaria. Y de hecho quiero agradecer el trabajo directo en este plan, desde luego de nuestra consejería, porque es nuestra obligación, del ITACIL y de la Subdirección de Investigación en primera línea, pero también un esfuerzo importante por parte de lo que es la representación máxima del órgano de investigación e innovación en esta comunidad autónoma, el secretario general de la Consejería de Educación, que es precisamente el comisionado para la investigación y el desarrollo tecnológico, quien lleva en primera persona la RIS III en Castilla y León y el viceconsejero también el director de la organización empresarial de ADE correspondiente y dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, Ribot. Os quiero agradecer especialmente el trabajo absolutamente coordinado. Si no trabajamos con las universidades, si no trabajamos con los organismos de investigación, si no nos coordinamos, todos los que tenemos algo que decir en industria, algo estaríamos haciendo mal. Y en este caso a vosotros lo que os preocupa es que os demos soluciones, tanto al sector primario como a la industria, y eso es en lo que estamos. Y además estamos en eso y estamos a la vanguardia. Yo creo que, aunque somos siempre muy prudentes en Castilla y León, también de vez en cuando tenemos que presumir, y tenemos que presumir, por ejemplo, de que estamos en este momento presentando la primera estrategia exclusivamente vinculada al sector agroalimentario, que habla de bioeconomía en nuestro país. Hay estrategias generales, hay estrategias globales, pero como estrategia de bioeconomía agroalimentaria, específicamente Castilla y León es la primera comunidad autónoma que la presenta. Y además lo hace no solo desde la Administración y con todos vosotros, sino también apoyado e impulsado, y lo tengo que reconocer por los grupos políticos en las Cortes. Y yo agradezco que esté aquí el portavoz de la Comisión de Agricultura del Partido Popular, que esté también el de Ciudadanos, que ha sido uno de los principales instigadores de la bioeconomía a lo largo de estos años, y siente que no haya podido venir el portavoz procurador del Partido Socialista porque tiene un problema de salud. Ayer le surgió un problema y no podía desplazarse. Por eso creo que es bueno empezar el año trabajando juntos, trabajando por un sector tan importante en Castilla y León, y sobre todo trabajando de cara al futuro y con los planteamientos que se hacen no solo desde Castilla y León, sino también de cara a lo que es el cumplimiento de las normativas y de los requerimientos europeos, nacionales, pero sobre todo de los consumidores y de los ciudadanos, que es a quienes tenemos que atender y a quienes tenemos que dar servicio. Estamos en un escenario en el que la bioeconomía prácticamente se ha convertido en una necesidad, pero también en una oportunidad. Y eso es en lo que tenemos que trabajar, en conseguir hacer una oportunidad de la bioeconomía en nuestra comunidad autónoma para el futuro de la alimentación y de la agricultura. ...produciendo y dar respuesta de forma sostenible, agotaremos los recursos y por lo tanto generaremos un problema y no actividad económica. La FAO, sabéis que plantea su estrategia para el 2050, que se necesitarán para atender a esos 9.700 millones de poblaciones, es decir, 3.000 millones de población más en nuestro planeta, un 50% más de alimentos, un 30% más de agua y un 45% más de energía. Y el planeta tiene lo que tiene, tenemos la superficie que tenemos, tenemos los recursos hídricos que tenemos y además estamos viendo cómo se está afectando el cambio climático a los modelos tradicionales de producción. Ante esta situación, la Unión Europea ha planteado una estrategia de bioeconomía. España, y nosotros hemos colaborado directamente tanto con la europea como con la nacional, España tiene también ya desde el año 2015-2016 su propia estrategia nacional de bioeconomía y lo que hacen es dar respuesta, lógicamente, a los cumplimientos hacia el 2030, el horizonte 2030 del protocolo, los acuerdos de París y de lo que es el desarrollo sostenible a nivel internacional, a nivel mundial. Lógicamente, las tendencias lo que están haciendo es plantear retos a los que nos tenemos que adaptar para mejorar la producción agrícola y hacerlo no sólo como tradicionalmente sabemos, sino hacerlo de forma sostenible para satisfacer esta creciente demanda. Tenemos que garantizar que los recursos naturales se mantengan y los aprovechamos más para ser sostenibles y para poder seguir obteniendo esos alimentos y además, en paralelo, hacer frente al cambio climático y a lo que es la intensificación de los riesgos naturales derivados también de este cambio climático. Por lo tanto, tenemos grandes retos por delante, no nos vamos a asustar, lo que hacemos es ver cómo los afrontamos, cómo hacemos de estos retos una oportunidad para Castilla y León y una oportunidad fundamentalmente para generar actividad económica y empleo en el medio rural. Es cierto que estamos hablando de un nuevo modelo económico, estamos hablando de producir más, de contaminar menos, de aprovechar mejor lo que tenemos y generando mayor actividad económica, mayor rentabilidad económica de muchas formas diferentes, fundamentalmente reutilizando los productos, aprovechando en buena medida lo que ahora no se aprovecha y también innovando para conseguir esos más alimentos y ese impulso a la actividad económica y a la generación de riqueza y de empleo. Y a eso se dedica la bioeconomía. Es verdad que ha habido una evolución importante y esto en la estrategia europea parece recogido con toda claridad. Hasta el siglo XIX era una producción natural, era poco productiva, pero era sostenible y vemos como incluso el número de agricultores para conseguir la misma producción era mucho mayor, pero tenían muy pocos beneficios y en esto tenemos que seguir mejorando porque está claro que una de las claves, y no me cansaré de decirlo, es que los agricultores y los ganaderos tengan mayores beneficios con su actividad económica. Esa es una de las bases para garantizar la producción y los alimentos en nuestra comunidad y en el planeta. Durante el siglo XIX y XX la economía era más industrial, de hecho se centró la actividad económica más en las ciudades y de ahí en buena medida las consecuencias que hemos tenido de despoblación del medio rural, el avanzar hacia esa economía más industrial, pero menos sostenible y en el siglo XXI, y ya casi por imperativo tanto normativo como de interés particular y de los propios consumidores, debemos avanzar hacia una economía bio, a la bioeconomía sostenible pero también productiva, es decir, la bioeconomía agroalimentaria en el marco en el que nosotros nos estamos moviendo. Esta es la definición técnica de lo que es la bioeconomía como conjunto de actividades, aprovechando la tecnología, aprovechando medidas innovadoras, pero sobre todo reutilizando y siendo capaces de sacar toda la rentabilidad a lo que son los recursos endógenos para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad. Lógicamente hay varias líneas vinculadas a la bioeconomía agroalimentaria, no solo el sector primario, usos de biomasas, energías y más demás. Así, para ser más competitivos con esas nuevas actividades, generar nuevos empleos más sostenibles y garantizar en paralelo la seguridad alimentaria. Antes de lanzarnos a toda esta aventura de la bioeconomía que hemos hecho en dos fases, como luego veremos, lo que hicimos fue saber realmente hasta dónde podemos llegar, si es interesante para nuestro sector y qué rentabilidad en términos económicos, en términos de empleo vamos a poder alcanzar. Y en este sentido no es complejo porque la propia Comisión Europea tiene un simulador, tiene un simulador en el que con los últimos datos publicados, el año 2015, y viendo el peso que tiene España o que tiene por extrapolación Castilla y León, tanto el sector agroalimentario como el sector agrario, se pueden sacar datos de mejora en términos de valor económico y de mejora en términos de empleo y actividad vinculada al territorio. Estos son los datos para el país, estamos viendo en millones de euros de empleos, de cambio en la actividad económica o generación de nuevo empleo y también en euros. Vamos a colgar toda la presentación en la página web, estará colgada ya, con lo cual está todo accesible, aunque insisto, es el simulador de la Comisión Europea de la Dirección General de Investigación e Innovación. Si extrapolamos, como digo, los datos de este simulador de la Comisión Europea, teniendo en cuenta que Castilla y León aporta a la industria agroalimentaria de España un 10% de la cifra de negocio, 10.000 millones de euros, y que la producción final agraria es un 12% aproximadamente de media en los últimos años de lo que es el sector agrario español, unos 5.400 millones de euros de media. Ha habido años como el 2017, penosos, otros años elevados, la media está en torno a los 5.500 millones. Teniendo en cuenta estos datos y el simulador europeo, estaríamos hablando de que si somos capaces de aplicar los criterios de bioeconomía a la actividad económica agraria y agroalimentaria en Castilla y León, seríamos capaces de generar, y hablamos siempre al 2030, 774 millones de euros más al año en actividad económica en Castilla y León. Y lo que es más importante en términos de empleo, estaríamos hablando con estas mismas extrapolaciones de 10.000 nuevos puestos de trabajo vinculados a la bioeconomía de aquí al 2030, y para eso hay que hacer las cosas bien y lo tenemos que hacer entre todos, y de ellos, y esto es también muy importante por lo que supone, de activo y de impulso a la lucha contra la despoblación y de mejora de la actividad económica en el medio rural, un 80% de esos 10.000 puestos de trabajo nuevos se generarían en el entorno rural. Por lo tanto, viendo estos datos, merecía la pena seguir desarrollando todo lo que es la bioeconomía agroalimentaria dentro de la estrategia RIS-3 en la que estábamos trabajando. De hecho, la Estrategia Europea de Bioeconomía, en el horizonte 2017-2021, perdón, 2030, en el periodo plantea financiación para implantar medidas de bioeconomía de 10.000 millones de euros. Como podéis imaginar, esta estrategia lo que pretende es captar fondos de esos 10.000 millones de euros gracias a la aplicación de proyectos que puedan aprovechar esta financiación europea para impulsar la alimentación con recursos naturales e implantar en Europa los sistemas de bioeconomía. Decía que lo hemos hecho en dos fases. Sabéis que en 2016 empezamos a cambiar, trabajamos en el mapa de investigación agroalimentaria. Empezamos cambiando el modelo de investigación, de investigación cerrada al modelo de investigación abierta. Los resultados, yo creo que ahora los veremos rápidamente, son verdaderamente interesantes y están empezando a dar sus resultados en términos económicos también. Viendo todos los datos que hemos visto antes, lo que hicimos es una de las líneas estratégicas del mapa de investigación ya era la bioeconomía. Lo que hemos hecho es desarrollar más esa línea y marcar el carácter horizontal que tiene para aplicarla a la de ganadería, a la de agricultura, a todas las demás. Es decir, no solo como línea horizontal, sino como línea también vertical que ya existía y darle un impulso añadido para poder avanzar en el cumplimiento de los objetivos y conseguir esa actividad económica y ese empleo que prevé la Comisión Europea que podemos llegar a alcanzar. Para eso, en primer lugar, lo que se planteó es el que la bioeconomía agroalimentaria fuera estrategia o iniciativa emblemática, se denomina así, dentro de la RIS 3, para poder seguir desarrollando los planes y marcar claramente los objetivos que permiten que sea iniciativa emblemática y que pueden permitirnos conseguir y alcanzar los objetivos planteados. Incrementar la rentabilidad, aprovechar y valorizar más los productos o residuos, implantar nuevos procesos de tratamiento y extracción y hacer un uso eficiente y sostenible del agua. Estos son los datos a fecha de hoy del nuevo mapa de investigación con el que empezamos en 2016. Estamos hablando de que, lógicamente, hemos duplicado el presupuesto en investigación, veníamos de una época de crisis también, no lo olvidemos, y en este momento hay 14 millones en el presupuesto 2018, prorrogado en 2019. Y es el nuevo modelo, el trabajar con las empresas, el trabajar directamente en equipos de coordinación, el trabajar con todas las universidades y con todos los centros de investigación, ha hecho que, en este momento, haya 168 proyectos en marcha, de media había entre 50 y 60. El que se trabaje en 12 consorcios internacionales son nacionales de excelencia y esto es complicado de manejar para un centro como el ITACIL, pero estamos en esa situación. Hay 12 centros en los que estamos trabajando. Se colabora con más de 100 socios, con 50 centros de investigación, nacionales e internacionales, y estamos en todos aquellos proyectos en los que, trabajando en equipos de colaboración, nos decís que es interesante trabajar. En este momento, lo que se plantea es, solo para línea de investigación en bioeconomía, lógicamente, a partir de lo que son las cinco líneas y los 42 programas, veremos cómo, además de esto, una vez que los proyectos se considere que ya son exportables, habrá que apoyarlos especialmente si requiere modernización de explotaciones agrarias, si requiere inversiones en regadíos, lógicamente, para la optimización del agua, tendrán financiación independiente, no está contemplada dentro de lo que es el impulso a la bioeconomía, porque es el plan de impulso a la bioeconomía, en todo lo que es línea de investigación, la implantación, insisto, cuando sea necesario y veremos unos ejemplos, tendrá la financiación específica para la implantación de cada una de las metodologías, bien en la industria, bien en el sector primario. Cinco líneas de trabajo, 42 programas y sus correspondientes indicadores de resultados. Y esto es importante y ahí no dejo de insistir a los técnicos que un indicador y un plan se cumple cuando realmente el agricultor o la industria está recibiendo los beneficios, no cuando nosotros hemos cumplido y hemos aplicado y hemos realizado el proyecto de investigación. Hay indicadores, insisto, de resultados en el territorio. ¿Qué cinco líneas estratégicas se han planteado para conseguir esos resultados en empleo y en actividad económica en el medio rural? La primera de ellas, intentar adaptar la producción agrícola y ganadera al cambio climático y estamos viendo cómo año tras año se retrasan las siembras por el clima o hay problemas con sequía o hay determinadas enfermedades incluso o hay problemas en los que hay que trabajar. La valorización integral de residuos y subproductos, 12 programas concretos en esta línea, producción sostenible de bioproductos y bioenergía en la tercera línea con siete programas, una cuarta línea para el uso eficiente y sostenible del agua con cuatro programas y una quinta línea en la que hablamos de TICS e Industria 4.0 con nueve programas. Muy rápidamente y poniendo ejemplos porque creo que es como mejor se entiende lo que puede ser la aplicación de la bioeconomía en Castilla y León. La primera de las líneas estratégicas como decíamos es intentar adaptarnos y adaptar nuestra producción al cambio climático. De hecho, la mesa que va a haber después son ejemplos de empresas de Castilla y León de todo tipo de tamaños y características que ya están aplicando algunas de las medidas derivadas del origen en el mapa de investigación e innovación y que están obteniendo resultados y que se pueden medir. Desarrollo de la genética para la adaptación de cultivos será uno de los programas de los diez programas que tiene la primera línea. Con esto se pretende incrementar la producción de determinados trigos hasta en un 5%. Incrementar la productividad por ejemplo del girasol hasta un 20% y en esto ya hay insisto proyectos que están en marcha que se presentarán y que tienen estos resultados. Adaptación de cultivos alternativos al cambio climático se está trabajando en proyectos de investigación con pistacho con almendros y con determinadas variedades de olivos. Desarrollo de nuevos cultivos emergentes en regadío que son demandados además en este momento por la sociedad y que tienen mayor resistencia al cambio climático y también propiedades nutritivas y funcionales que pueden dar esa respuesta. no sólo el desarrollo de genética en cultivos sino también para incremento de la eficiencia en la producción ganadera hasta un 20% el aumento de la fertilidad en vacuno de carne y este es un proyecto que ya está prácticamente y se está implantando. Incremento de la rentabilidad en las explotaciones mejorando esa producción ganadera lógicamente en leguminosas autóctonas en piensos compuestos para animales sustituyendo proteína importada como puede ser la soja que se está importando en un 30% por proteína basada en leguminosas que sembremos nosotros por lo tanto estamos evitando importaciones produciendo lo que necesitan como proteína nuestros animales y desarrollando la eficiencia en la producción agraria vinculada indisolublemente a la ganadera. La segunda de las líneas es la valorización integral de residuos y subproductos la rentabilidad y el aprovechamiento de los recursos endógenos es una de las claves de lo que es la bioeconomía pretendemos si ya hay un proyecto prácticamente desarrollado en el que se incrementa el rendimiento quesero hasta en un 15% es decir se aprovecha la materia prima hasta un 15% más y esto como sabemos la producción quesera que tenemos en la comunidad autónoma manteniendo el mismo nivel de producción estaríamos hablando de una rentabilidad de 20 millones de euros anuales más en Castilla y León como veis son datos reales datos que animan a trabajar en bioeconomía la valorización del salvado de trigo para compuestos antioxidantes muy valorado en industria farmacéutica el desarrollo de productos de valor añadido a partir de restos agroalimentarios y residuos y esto es aprovechar y no contaminar que son las dos cosas reutilizar los productos los restos de productos agroalimentarios y estamos hablando de utilizar sus productos de la industria azucarera para obtención de prebióticos en el ganado es decir reducción del uso de antibióticos en este momento en la producción ganadera demandado por las normas europeas pero exigido cada vez más por los consumidores y también ahorro por lo tanto para quien tiene que en este momento comprar ese antibiótico y no lo tendría que comprar por lo tanto seguridad y calidad alimentaria asociado a la reutilización de un subproducto de la industria azucarera desarrollo de snack y harinas a partir de puntas de cecina o recortes este es un proyecto real que hay en este momento trabajando con la IGP de la cecina porque hay partes que se desaprovechan y se podrían aprovechar para otro tipo de usos por ejemplo snack o harinas biofertilizante nitrogenado y este proyecto lo conocen bien lleva años trabajándose con la universidad de Valladolid y ya está en varias granjas en la comunidad autónoma viendo la posibilidad de extenderse con carácter general supone el aprovechamiento de los purines con un proceso de transformación complejo que no soy capaz técnicamente de explicar porque utilizan membranas de neopreno una cosa parecida para convertir y eso es lo importante lo que es hoy un producto no muy agradable para la atmósfera en un producto fertilizante yo creo que esto fundamentalmente evita el que se utilicen fertilizantes químicos aprovechando un fertilizante un producto natural que no que insisto no es aprovechado en su totalidad en este momento no sólo reducir contaminación sino además conseguir utilizar fertilizante natural en lugar de fertilizante químico y ahorrar los datos eran mucho más elevados yo creo que con ahorrar este porcentaje del fertilizante químico que se consigue que se utiliza en este momento en Castilla y León estaríamos ya con unos parámetros importantes de resultados recuperación de productos bioactivos de alto valor y estamos ya en el tercero de los ejes de trabajo la producción sostenible en bioproductos y bioenergía obtención de polifenólicos y en este caso estamos hablando de un producto que se obtiene a partir del lúpulo muy demandado por la industria farmacéutica y se está trabajando en la variedad de lúpulo que más demanda a la industria y que mayor valor económico tiene para la industria farmacéutica lo pagan a precio de oro 200 euros por mililitro de producto obtenido pero tenemos que conseguir la variedad de lúpulo que más se adapta a nuestra comunidad autónoma a las características agronómicas al clima y a la demanda de calidad que exige la industria farmacéutica para recoger este subproducto conservantes naturales en lugar de conservantes químicos y reducirlos en un 40% mayor vida útil de los envases y mayor vida útil de los productos y esto supone incrementar la exportación de una forma exponencial y reducir la huella ambiental en las emisiones de gases de efecto invernadero lógicamente obtención de energía limpia biogás o biomasa y alternativas en riego que como saben hay ya varias comunidades de agregantes con las que estamos firmando convenios para obtener y trabajar en estas alternativas la línea 4 es la más directa y en la que mayor reducción inmediata hay de consumos de agua y de emisiones de CO2 e incluso de contaminación difusa que es la modernización de los regadíos que como digo esto financieramente o presupuestariamente no está contemplado en el presupuesto de la estrategia porque estamos hablando del impulso y esta ya es una de las medidas en las que estamos trabajando con todo el sector para modernizar los regadíos y conseguir ahorros de hasta el 20-35% en agua el 20% en costes de riego por aspersión respecto a ese riego ahora mismo a manta o sin agua y la reducción de emisiones de CO2 hasta un 25% y la última de las líneas realmente es el trabajar en esa producción sostenible bioproductos y bioenergía trabajando en agricultura de precisión en imágenes para avanzar en la optimización de todos los recursos con esa red de satélites que ahora mismo yo creo que se está utilizando de una forma exponencial por los agricultores y es importante porque realmente pueden controlar los insumos que utilizan pueden controlar la siembra pueden controlar el uso de productos fitosanitarios de productos que sean necesarios fertilizantes y también el uso del agua pero dos líneas quizá más interesantes y menos conocidas en esta línea vinculadas a lo que llaman 4.0 aplicado al sector primario y estamos hablando de la monitorización de animales o de la monitorización de granjas en la que incluso y esta tenemos una experiencia en una granja de conejos en el que controlando la alimentación la logística que va absolutamente vinculada hace que el camión que suministra el pienso vaya exactamente en el momento en que es necesario porque los medidores establecen que hay que garantizar el suministro con lo cual se está ahorrando contaminación con la logística se está ahorrando dinero en logística por parte de la cooperativa que suministra el alimento y lógicamente de alimentación también por parte de los productores y ahorros y esto sí que es importante lo hemos visto en la aplicación de la red de explotaciones ganaderas de vacuno de leche de hasta entre el 10 y 15% solo en coste eléctrico ajustando el modelo energético a las necesidades estrictas que tiene la explotación por lo tanto estamos ante una estrategia yo creo que muy importante en la que queremos trabajar y avanzar desde Castilla y León es cierto que abrir brechas siempre supone un esfuerzo pero también es cierto que tenemos todas las posibilidades y sobre todo la capacidad de trabajar juntos sin eso sería prácticamente imposible sin el compromiso político de los grupos sin el compromiso de la administración autonómica pero fundamentalmente sin el compromiso del sector primario de las organizaciones agrarias de las cooperativas de los agricultores de los ganaderos y de la industria agroalimentaria de todo el sector aquí representado no seremos capaces de avanzar creo que es importante el que veamos la trascendencia que puede tener el aprovechar la oportunidad que supone la bioeconomía este impulso a la bioeconomía para Castilla y León estamos hablando de mejorar las condiciones de vida generando nuevas oportunidades de negocio generando nueva actividad económica en el territorio estamos hablando de garantizar la producción de alimentos además hacerlo de una forma sostenible comprometida con el medio ambiente pero también competitiva y rentable para agricultores para ganaderos y para empresarios del sector agroalimentario 5 millones de euros de inversión en investigación agroalimentaria bioeconomía agroalimentaria en Castilla y León 5 millones anuales son los que tenemos previsto invertir en esta primera fase de impulso de la bioeconomía agroalimentaria pero bienvenidos sean si conseguimos ese reto de alcanzar en el año 2030 esos 10.000 nuevos puestos de trabajo el 80% en el medio rural y esos 774 millones de euros más al año de actividad económica en nuestro territorio el reto es grande la oportunidad la tenemos delante vemos las posibilidades y la capacidad que tiene Castilla y León y yo no me resisto a trabajar para conseguirlo y entre todos alcanzar el hecho de que en Castilla y León la bioeconomía agroalimentaria sea una realidad y que aprovechemos esa capacidad y esa necesidad que va a tener el planeta para producir más alimentos y ser nosotros quienes ocupemos los mercados y quienes seamos capaces de tener más beneficios en el campo fundamental además en este momento y más beneficios y más capacidad de desarrollo en el sector agroalimentario quiero agradecer el trabajo nuevamente que se ha venido realizando hasta este momento para empezar y echar a andar ya con este plan o con origen en el mapa de investigación y sobre todo a quienes habéis estado trabajando de piloto y que ahora vais a participar en la mesa empresas de la comunidad autónoma representantes de nuestras cooperativas como es Calidad Pascual Acor Agropal la comunidad de regantes del canal de Pisuerga siempre ejemplo en estos casos Naturae y lógicamente David técnico de Itacil que es quien está monitorizando fundamentalmente todo lo que son las líneas de tecnología y el 4.0 en Castilla y León muchísimas gracias no sólo por acudir a la presentación que también sirve fundamentalmente por el trabajo conjunto que se ha desarrollado hasta ahora y sobre todo por el que vamos a seguir desarrollando que será bueno para Castilla y León no sólo para el sector primario sino para nuestra comunidad en su conjunto y para activar el medio rural en población y en empleo y en actividad económica muchísimas gracias select Quantos y y y y y Gracias por ver el video